Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio. Vamos a platicar brevemente de la película La Vida Secreta de las Mascotas 2. Comenzamos. Esta película está dirigida por los mismos directores, Chris Renaud y Jonathan Deval, que son los mismos que hicieron la pasada, que hicieron también The Lorax. Y bueno, ahora esta es una película que me cuestiona un poco el por qué está en la pantalla grande. La vez pasada, cuando nos vendieron que íbamos a ver La Vida Secreta, es decir, ¿qué hacen nuestras mascotas cuando no están? Y a la mera hora fuimos un tanto decepcionados porque no fue eso o esa parte fue muy breve, sino que fue un road movie muy parecido a Toy Story. Creo que provocó que el público tuviera cierto alejamiento de la franquicia. Esta segunda entrega estrenó casi a la mitad en los Estados Unidos que la pasada. Ahora esta es una historia que mezcla a todos estos personajes en tres cortometrajes. Son tres historias que vamos viendo paralelamente y al final trata de unirlas. Gana en que ahora vemos un poco más de lo que podrían hacer las mascotas cuando nosotros no las estamos viendo. Creo que ahora tenemos mejores momentos en ese sentido. Si tú tienes mascotas, si tienes pajarito, perrito sobre todo o gatos, te puedes relacionar. Hay dos, tres momentos que vas a decir, Ay, eso hace mi perro. Se come la popó de los gatos porque cree que es comida. Ok, entonces creo que puede tener un nivel para ti mejor. Sin embargo, creo que la película está enfocada a chiquitines. Estas tres historias, mira, Max y Dux, los dos perritos, ahora ya llegó un humano, un bebé humano, y entonces los sobreprotegen y se van de vacaciones. La segunda historia, Max, antes de 10 de vacaciones, le deja a Gidget, le deja un juguete preferido y le pide que lo cuide. Y Gidget se le cae a una casa vecina en donde hay 100 gatos, una viejita que tiene, la típica viejita que tiene mil gatos, y entonces ella tiene que aprender a actuar como gato para poder recuperar el juguete. Y la tercera historia es el conejito y Daisy, Snowball y Daisy, que el conejito ahora se siente superhéroe porque, ¿sí? Y entonces quieren ir a rescatar a un tigre de un zoológico, oiga usted. Y todas estas historias tratan de conjuntarse hacia el tercer acto. Ahí está. Híjole, creo que está enfocada más para chicos que para grandes. Hay muy pocos chistes para nosotros. Creo que si te gustó mucho la pasada, puedes disfrutar esta película. Si tienes mascota, puedes encontrar algún valor agregado. Pero si no, creo claramente que esta será una película para el streaming. Sí, para sacar a los chicos, ¿no? Para divertir a tus hijos, ¿sí? No esperes mucho para ti. En general los chistes son planonzones, medio aburridona, momentos, ni modo. Oye, la animación es perfecta, está muy bien hecha, los riggings, los colores, las texturas. Todo eso sabemos que ya Illumination lo tiene perfecto. Ahora, las voces, los actores. En inglés, si la ves en inglés, creo que puedes tener un plus. En inglés está Kevin Hart en el conejito. Eric Stone Street, que es uno de los actores de Modern Family, sigue estando en el personaje de Duke. Antes el personaje de Max lo interpretaba Louis C.K., ahora Patton Oswalt, por evidentes razones, ¿no? Louis C.K. está como baneado de Hollywood forever, no sé hasta cuándo, pero bueno, ahora Patton Oswalt entra a ser este personaje y lo hace muy divertido. Y se incorpora Harrison Ford en un personaje de un perro por ahí a donde van de vacaciones, ¿no? Y lo hace espectacular. En español está Eugenio Derbez en el personaje del conejito de Snowball. Y en el personaje que interpretó o que hizo Harrison Ford está Jesús Ochoa, que me parecen los dos a seguir en el cast mexicano. No la he visto en español. Sé que el doblaje mexicano siempre es excelente y que a veces culturizan en español y que meten chistes muy mexicanizados. Y eso puede ser un plus. A lo mejor esta es más divertida en español que en inglés. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. No creo que me la vaya a echar otra vez con para decir, ay, el comparativo, yo creo que ahí sí les fallo. Sí me pegué una aburrida importante. No hay mucho más que decir de la película. Yo le voy a poner un 67 a la película. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete al canal. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!